que ver con el número de altas que se dan e indiscutiblemente hemos tenido dos días con balances negativos. Nuevamente una cifra elevada de muestras se procesaron ayer, 59.589 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió diagnosticar, identificar pues una elevada cifra de casos positivos, 9.221 personas con COVID-19 en el día de ayer. Estamos hablando de 1.367 más que los informamos en el día de ayer, que ya era una cifra elevada en relación con el comportamiento de la semana, semana que tuvimos varios días de 6.000 y 6.000 y tantos casos y realmente como consecuencia, reitero, del incumplimiento de muchos de los aspectos que se conocen, pues hemos tenido un incremento en estos dos últimos días. En resumen, más de 8 millones de muestras procesadas, 8.221.186 y un total de 689.674 personas diagnosticadas con la enfermedad.